En lo personal lo venía diciendo, lo venía buscando desde hace dos ediciones en Canadá, en Lima, que fue unos intercambios muy grandes y pues ahora obviamente con una gran alegría, sobre todo de poder buscar una revancha mía y sobre todo muy feliz porque estamos dando una medalla isabrica para el Bolivia. La verdad que ha sido un trabajo muy grande, muy ardo, no puedo describir la emoción en la que estoy ahora, solo que estoy muy agradecido con cada uno de ustedes, obviamente con mi país, con mi familia, con mi equipo, por todo el apoyo que me han brindado y pues obviamente es un objetivo que tenía desde hace mucho tiempo. Me ha costado como más de ocho años, incluyendo la pandemia, para poder llegar hasta ahora y pues obviamente feliz y disfrutar de este momento. Lo que les digo, Carlos siempre ha demostrado un gran nivel, siempre hemos jugado de esa manera descontrolada, es un gran rival, un gran amigo y pues solamente sabía que iba a ser de esa forma y pues sobre todo, creo que más allá de todas esas cosas, feliz por el resultado y sobre todo porque estamos compartiendo podio. Lo dije una vez más y lo digo, creo que mi formación también se lo debo a ellos, tanto a Roland, a Carlos, a Académica Rasco, a mi padre que es mi concor y que sigue siendo ahora, que ellos han sido los verdaderos triunfadores porque si no fuera ellos no sería nada. De hecho sí, es una de las medidas más importantes que que venía obviamente buscando. Lo venía haciendo con todo mi equipo, con mi familia, sobre todo, hablándolo, a pesar que tuvimos unas semanas, un mes muy intenso allá en Bolivia con los entrenamientos, pero creo que obviamente todas esas cosas han sido más que feliz y dedicación siempre arriba, a mis ángeles, a mis santitos, a mi familia, a todo el país, sobre todo a mi familia que estamos felices con esto. La verdad, sí, o sea, me gustaría mucho, mucho esto, este dilema de de repente que esto venga más inculcado al tema de REC en las Olimpiadas. De repente hemos mostrado un gran nivel, se han estado hecho mejoras incluso para que de repente podamos estar incluidos. Esperemos que se den, ¿no? Y también tengo un poco de gran consideración con lo que estamos haciendo y también con lo que tenemos.